El domingo 10 de mayo de 2015, volvimos a perder todos. Estoy caliente, triste, esperanzado. Antes me quisieron convencer que el camino era Pedro Bordaberri. Les dije que no. Ahora me quieren convencer que el camino es Edgardo Novik. Les vuelvo a decir que no. Estoy muy triste, sí. No por mí, ni por una agrupación política. Estoy triste por mi país. ¿Qué nos espera? Un partido hegemónico como el Frente Amplio, sin ideas superiores, que ha logrado acumular un poder increíble, mucho más por los horrores ajenos que por los méritos propios. El Frente Amplio es una burbuja de aire que no para de crecer. Es que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Este no es solo tuerto, también es sordo y es mudo cuando le sirve y no le importa ser mejor. Está borracho de soberbia. Está borracho de soberbia, un mono con metralleta. Cualquier oposición digna, cualquiera, hubiera hecho caer al gobierno del Frente Amplio si le hubiera marcado un día sí y otro también la pésima gestión con la que ha conducido nuestro país. Cualquier oposición digna, sin lugar a dudas, hubiera hecho caer la administración frentista de Montevideo, siendo que hables con quien hables, el montevideano habla entre mal y muy mal de la intendencia capitalina. Y acá está la razón de mi calentura, de mi rabia. La oposición es una mentira, de la misma forma que el Frente es una falsa izquierda. Blancos y colorados son una falsa oposición. Tan falsa oposición que el principal oponente hizo campaña por la positiva. Tan falsa oposición que para la elección de nada menos que intendente de Montevideo ponen candidatos que no entusiasman a nadie. Y ahora último nos vienen con este mamarracho de la concertación. Otro fracaso que se suma a este rosario de fracasos, que es lo único que han parido desde hace décadas los líderes blancos y colorados. Porque no entienden nada. Hace demasiado tiempo que están lejos de la gente. Y solo tienen el poder para hacer lo que hacen con los partidos, porque tienen la fortuna de tener el apellido y los amigos que tienen, porque más allá de eso, no tienen nada. Y lo mismo digo de los señores feudales en el interior del país y sus eternas postulaciones a intendentes y sus manejos non-santos de sus departamentos. Es que la gente no elige lo que quiere. La gente solo puede elegir entre este menú vergonzoso de opciones que cada vez sumerge más en la desesperanza y hastío a la población. Estamos gobernados por personas pequeñas en todos los partidos. Personas muy pequeñas. Personas que solo quieren ser dueñas de la pelota y marcar sus propias reglas. Personas con mucha vanidad y sed de poder, pero sin alma. A ninguno le importa la gente. Por eso ninguno marcó ni marcará la historia. Solo quedarán en unos renglones de un libro olvidado. Tanto que se enorgullecen de la estabilidad del sistema político uruguayo. De que los líderes de los diferentes partidos puedan juntarse en un evento y bla, bla, bla. O sea, yo preferiría que tuvieran vergüenza. Y ya que ganan una montaña de dinero de los contribuyentes y tienen todo tipo de privilegios absurdos, se peleen, luchen, trabajen a brazo partido por la felicidad de los uruguayos. Y no como hoy, que entre fantasmas ninguno se pisa la sábana y se protegen mutuamente sus intereses y los de sus amigos. Con este sistema político plagado de ineptos y corruptos, quien pierde siempre es el pueblo. Por este gobierno desastroso y esta oposición de cuarta, es que todo el pueblo uruguayo perdió el domingo 10 de mayo. Y viene perdiendo desde hace demasiado tiempo. Mientras las cúpulas de los partidos negocian por detrás y se preocupan de sus grupos de presión y de quienes les bancan la campaña, el pueblo sufre. Porque al poder le viene bien que todo siga como está. El poder no quiere que nada cambie. Que esta política neoliberal continúe manejada por el frente. Porque si las cosas que hace el Frente Amplio las hiciera un lacalle o un valle, habría fuego en las calles. El poder sabe que todas las barbaridades que se están haciendo se pueden hacer con el Frente Amplio en el poder. Porque todos están comprados o anestesiados. Que nadie haga olas. El PIT-CNT hace que critica, pero en realidad mima, masturba. A nadie parece importarle que cientos y cientos de miles de uruguayos cobren sueldos, pasividades y jubilaciones que están muy por debajo de lo imprescindible para vivir con dignidad. A ningún dirigente político de peso de la oposición le afecta el sueño al saber que el precio de la comida es prohibitivo para la mayoría de la población. Ni que la mayor parte de los ciudadanos estemos tomando agua contaminada que muy posiblemente esté ligada con la epidemia de cáncer que se esparce por nuestro Uruguay. Parece que a ningún legislador blanco, colorado o independiente se indigna con la deuda bestial, inaudita, en la que nos ha metido el Frente Amplio a todos los uruguayos, endeudando al Uruguay como nunca antes en su historia y la vamos a tener que pagar todos, por generaciones, con sangre, sudor y lágrimas. Ah no, ellos están muy cómodos en sus asientos del palacio cobrando sus regios sueldos y alejados de los problemas de la gente real. Ellos no sufren como la mayoría, la delincuencia que hay en la calle, el vandalismo, la maldad sin control, las rapiñas, los asaltos, la violencia. Los dirigentes políticos no ven como el comercio chico se está desangrando y que la política económica frentista solo ha hecho dos cosas. Darles espejitos de colores a los que menos tienen y enriquecer como nunca antes a los que más tienen destruyendo todo el sector medio que siempre ha sido la fuerza de este gran país. El pequeño comerciante está cada día peor, tiene que echar empleados, cada vez vende menos, los costos y los impuestos lo asfixian y ya no da más, es desesperante. Y ahora para rematarlos, el Frente impone la ley de bancarización, la nueva frutilla sobre la torta. Esta medida va en sintonía con todo lo que hace el Frente, todo para los más ricos y que las grandes superficies sean cada vez más grandes y poderosas. Los comerciantes chicos desaparezcan y la banca reciba un negocio millonario en bandeja. ¿Quién pierde? Una vez más el pueblo. Siempre pierde el pueblo. Pero como son los reyes del discurso, de la manipulación del relato y de los datos, le cuentan que la bancarización es para su beneficio, para descontar unos míseros puntos de IVA y para su seguridad y que no porte efectivo, cuando en realidad lo que buscan es controlar todo y a todos, sacarnos hasta la última gota y alimentar al gran capital financiero. Este es el legado de Astori. Los dirigentes políticos no ven, no les importa ver, están acomodados y solo quieren seguir en el poder. El éxito económico no fue por las genialidades del ministro Astori. Tuvo todo a su favor a nivel mundial y encima de eso, pidió plata prestada como nunca antes. Por eso, todo esto es una mentira y el agua ya está bajando y al bajar el agua se va a empezar a ver toda la miseria, la miseria que nunca se fue. Solo pusieron mucha agua para taparla porque no se engañen. El frente no cambió nada. Está todo igual. El frente no hizo nada recordable. En 50 años no se va a hablar de las obras del frente como hoy, 100 años después, sí seguimos hablando de la revolución ballista. Por eso, no paro de decir que el sistema político uruguayo es una basura, una berretada, una careta sin sentido. Todo está armado para que florezcan los cagadores o los buenos para nada. Es impostergable, por el bien de todos, una urgente reforma completa del sistema político. Por eso, nada cambia en serio y todo sigue igual. Son una oligarquía donde siempre son los mismos, los mismos apellidos y sus amigos en todos los partidos y eso conlleva siempre a la mayor corrupción que es donde estamos. Corrupción a la uruguaya, calladita, bajo perfil. Mientras tanto, siga el baile, siga el baile y hacemos que estamos enfrentados y que nos importa el país. Pero no hay lucha real. Ellos se reúnen en una mesa y marcan nuestro destino y hacen lo que quieren con nosotros. Yo estoy podrido, harto de nuestros políticos. Son unos ineptos y unos vendidos, vendidos por un puestito para ostentar su cuota de poder y cobrar un gordo sueldo a fin de mes. Se cagan en la gente, se cagan en el pueblo. No les importa que a la gente no le dé para comer. No les importa que estemos tomando agua contaminada. No les importa que la gente tenga que vivir hacinada en cuartos minúsculos porque los alquileres están por las nubes y para ir a trabajar viajen como ganado en malolientes transportes públicos y paguen precio de oro por una porquería de servicio. A ellos no les importa que para comprar una casa los bancos solo presten dinero a los que ya tienen dinero o que la salud sea una cagada y te tengan meses y meses yendo de allá para acá para tratarte cualquier mínima dolencia. A los políticos no les importa nada que los pobres jubilados cobren una miseria y estén condenados a trabajar hasta el último día de su vida y no les importa un bledo que el pueblo uruguayo tenga un costo de vida del primer mundo y viva con la soga al cuello. Las empresas públicas gran creación del vallismo entiéndase bien no son un fin en sí mismo las empresas públicas son solo un instrumento para la felicidad del pueblo uruguayo y no fueron creadas para aspirarles el dinero a los ciudadanos no son la caja fuerte que tienen los partidos políticos para pagar sus corruptas campañas políticas las empresas públicas no están hechas para comprar votos meter de empleados a sus familiares y amigos y toda la maraña de corrupción que hoy engendran las empresas públicas no tienen como fin engordar una burguesía estatal inamovible que cobra gruesos salarios y tiene beneficios muy superiores al común de los uruguayos el estado todo no es un fin en sí mismo sino un mero instrumento para el bienestar de toda la comunidad un concepto muy sencillo que ha sido violado sistemáticamente por todos los números no mienten pero hay muchos mentirosos que manejan números y este gobierno sí que sabe de eso cuando Astori sólo sabe para defenderse mostrar números comparándonos con el peor momento de nuestra historia y el periodismo paupérrimo que tenemos no tiene los huevos para repreguntar y hacer caer las mentiras y los engaños somos un país cada vez más ignorante más bruto más ordinario y eso también es culpa de este gobierno frentista que se ufana de que le importa la cultura y los espacios públicos y por otro lado privatiza espacios públicos y tiene los peores niveles educativos de la historia moderna la falsa izquierda y enfrente una oposición de mentira por eso estoy triste por mi país pero también me revelo ante la situación y voy a pelear hasta el último aliento por mi tierra si José Valle Ordóñez y Wilson Ferreira Aldunate pudieran volver y ver esto echarían a patadas en el culo a todos estos indignos me dan vergüenza no les importa que el pueblo sufra porque ustedes están calentitos volvamos a nuestros orígenes volvamos a los buenos y viejos valores volvamos a ser morales volvamos a ser éticos juro ante Dios que haré mi mayor esfuerzo para que Uruguay vuelva a ser un país ejemplar un faro para el mundo vuelva a ser una viña que nuestros ancestros nos legaron juro ante ustedes que mi mayor anhelo y desvelo es que todas y cada una de las personas que vivan bajo este cielo sean completamente felices y luchen y se enorgullezcan por esta patria no quiero que nadie más pase hambre no quiero que nadie más viva entre chapas no quiero que nadie llore por su miseria no quiero que nadie más sufra no quiero que nadie más se vaya desesperado de mi país no quiero que nadie más se quite la vida porque su país le da la espalda sé que está lleno de cobardes sí sé que está lleno de acomodaticios lo sé pero no preciso muchos me basta con un puñado de buenos orientales viva mi gente sencilla viva la república viva el Uruguay no quiero que nadie no quiero que nadie Gracias.